La Secretaría de Protección Civil, a través de su área de meteorología, emitió un aviso especial debido a que el calor continuará en el estado de Veracruz y se incrementará a partir de este fin de semana. Detalla que, de acuerdo con modelos de previsión, la onda de calor se intensificará a partir del próximo domingo. A través de un comunicado, señalaron que se prevé inicie una hora de calor en Veracruz extendiéndose hasta los primeros días de junio, con temperaturas que irán de 35 a 45 grados en zona de costa y planicie con sensaciones de hasta 50 grados Celsius, mientras que en zonas de montaña las temperaturas serán de 30 a 35 grados. Los modelos meteorológicos sugieren para los siguientes siete días en el estado de Veracruz una temperatura media por arriba de lo normal y lluvia acumulada por abajo del promedio. Para Abacón, Omar Villegas.